Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Cuando los padres se meten en los sentimientos de los hijos jóvenes Ellos fracasan Florecita Cuando las personas se casan Una mujer y un hombre Todo se ve bien E igual con el tiempo Llegan a tener hijos Y no se sabe A un principio Cuántos hijos pueden llegar a tener En un matrimonio Y los años pasan Y al final llegan A ser Dos Cuatro Seis Ocho Diez Hasta más Es conforme los padres permitan Que lleguen los hijos Mujeres y hombres Y en esto es que Hoy tomamos como ejemplo Importante la vida de Florecita Ella nace de una familia Unida En donde siempre hay Y sigue reinando Dios Sobre todas las cosas Y todos los hermanos crecen Mujeres y hombres Y cada quien siguió su carrera Ya en el nivel diversificado Y otros pues ya no siguieron estudiando Y aprendieron un arte Cada quien Y así fueron pasando los años Y Florecita Se convierte En Una señorita Muy Atractiva Para la vista De los jóvenes Y claro Empezaban A salirle Pretendientes En todos lados Y pues Hasta ahí Todo bien Sin embargo Como en todo Caso Los papás De Florecita La miraban Sin novio Y pues Ellos Se sentían felices Florecita estaba En todo Para los padres Hacía los quehaceres De la casa Y sobre todo A ella Le gustaba mucho La cocina Y elaboraba Y preparaba Toda clase de alimentación Y los progenitores Felices Ya que Florecita Decide colocar Un comedor Ahí llegaban Buena cantidad De clientes Porque El sazón De Florecita Es bien rico Y atraía A los clientes Y en eso Andaba Cuando ella Se enamora Locamente De un joven Y este de ella Y se miraba Un poco tiempo Y Escondiéndose De los padres Porque Estos le habían Dicho Que Con cuidado Con cuidado Que no Anduviera Con algún Hombre Porque le iban A dar Una buena Pues Florecita Entendió Y por eso Es que Ella Se escondía Algunos minutos Para verse Con el novio Y así Fueron pasando Los meses Y más de un año Llevaban Ya en la relación De noviazgo Y uno De tantos días El novio Entre plática Y plática Llegaron cerca De la casa De Florecita Y Alguien De la familia Los vio Y fue Con el chisme A la casa De Florecita Y Salen los padres Y llegan A agredir al novio Y a Florecita Con una tranca Y el novio Bien golpeado Se fue a su casa Y termina Con Florecita Y con este caso Florecita Ya no tuvo Más novios Y ella Creciendo mucho Con su negocio De comedor Y comienza A construir Una casa Luego otra más Y llegó A construir Otra Y llegaron A hacer Tres casas Bien Brava Por esa manera De crecer Económicamente Sin embargo Llega el momento Más difícil De Florecita Ella llega A sobrepasar Los 40 años Y ahora Se quedó Como una mujer Solterona Con dinero Pero sin esposo E hijos Entonces Todo esto Se debió A la intromisión De los padres Que mal Por ellos Y por ello También Señoritas Y jóvenes No dejarse De sus sueños Y pidan a Dios Una buena esposa O un buen Esposo Y no permitan Que los padres Se metan En sus relaciones Sentimentales Claro Está que si Ellos ven Al novio O la novia En malos pasos Si les pueden Advertir Y ustedes Hagan sus Investigaciones Y saquen Sus conclusiones Para ser Trunfadores Escribe Leopoldo Hernández Desde 1979 Nota Sigan Suscribiéndose Al canal De suceso Informativo Y quienes Ya están Suscritos Compártanos Suscríbete